En el día de hoy voy a intentar sobrevivir en un mundo prehistórico como un ceratosaurio. Uno de los dinosaurios más feroces y letales del jurásico. El terror de las llanuras, una abominación sin escrúpulos. ¡Muyallos! Somos un ceratosaurio esquizofrénico. En el día de hoy vamos a ser Pepito, el ceratosaurio albino, y vamos a intentar convertirnos en los alfa primes de toda la isla. Actualmente tenemos un 8% de crecimiento, nuestra dieta es variada, tendremos que reventar varios dinos y comérnoslo. Somos un dinosaurio carnívoro, así que tendremos que cazar todas las presas que veamos. Si vemos un dinosaurio más grande, pues a lo mejor no deberíamos meterlos con él, pero a los más pequeños, pues puede que podamos reventarlos. También sería necesario intentar encontrar una manada para volvernos más fuertes. Ya sabéis que la unión hace la fuerza. Y en caso de encontrar una, pues nos volveremos en una manada bastante poderosa, seguramente. Estoy viendo que por aquí hay un riachuelo, pero estoy escuchando un montón de rugidos y creo que por aquí hay algún teinosuchus. De hecho, estoy viendo algún bicho esconderse por ese arbusto. Vamos a intentar acercarnos. ¡Es un ceratosaurio! ¡Es otro ceratosaurio! Podemos intentar hacernos su amigo. Vamos a gritarle. Creo que se ha acostado. ¿Hola? Podemos intentar hacer que se una a nosotros. No sé si quiere matarnos. No, vale. Si quiere unir a nosotros. Señores, tenemos ya a nuestro compañero Maxer, el ceratosaurio tetón, en nuestra manada. Ya somos dos, ¿eh? Nada más empezar. Así que el pequeño Pepito comienza su andadura junto a un pequeño compañero. Que mientras descansa voy a intentar ver este riachuelo. Porque por aquí, en teoría, antes había un deinosuchus moviéndose por las aguas. Y tenemos que comprobar que no esté cerca. Porque en caso que tengamos que hidratarnos y metamos el hocico en el agua. Puede que aparezca un cocodrilo insano y nos reviente. Como tenemos un montón de hambre, tenemos el estómago casi vacío. Vamos a intentar ver si podemos conseguir algo de comida para llenarlo un poquito y no morir de inanición. Y mientras, creo que nuestro compañero ceratosaurio se está desangrando. A lo mejor debería, pues, sentarse o igual ya se ha curado. Creo que ya se ha curado. Perfecto. Vamos a ver si podemos encontrar alguna presa pequeña. Por ejemplo, yo que sé, una cabra, un cerdo, un ciervo. Algo del estilo. Que también tenemos el olfato. Y esto debería chivarnos donde hay migraciones y donde hay cosas interesantes. El pequeño Pepito tiene que aprender a cazar. Para ser el alfa prime de toda la isla. Pero no puede empezar por dinosaurios grandes. Tiene que empezar por pequeñas presas que le permitan aumentar su tamaño. Aumentar su fuerza de mordida, su rapidez, su velocidad y su altura. ¡Un pterolodón! Vale, lo tengo. ¡Lo hemos conseguido! ¡Muyallos! Nuestra primera caza. Es demasiado grande para que nos lo traguemos. Creo que lo podría dejar en el suelo. Y podríamos alimentarnos de él. Mucho cuidado. Porque estoy escuchando algún rugido por aquí cerca. Y la verdad es que me da un poco de miedo. No sé si hemos podido compartir la comida con nuestro compañero. Espero que sí. No sé muy bien cómo va lo de compartir comida. Guau, por allí creo que hay un carnotauro gigantesco. Vale, no sé si es amistoso. ¡No, es amistoso! ¡No! ¡Corre, Pepito, corre! Tenemos que ir hacia el río. Tenemos que ir hacia el río y escondernos en los arbustos. Muyallos. He sobrevivido, pero creo que Maxer no ha conseguido sobrevivir. A lo mejor nos volvemos a encontrar con él. ¿Qué? Dentro de po... ¿Qué es lo que se escucha aquí? Se escuchan como ranas, ¿no? ¿O son dinosaurios pequeños? ¡Espera! ¿Qué era esto? ¡Un teranodón! ¡Se estaba escondiendo! Muy bien, pequeño. Te voy a comer. El pequeño Pepito comienza a realizar sus primeras cazas, sus primeros asesinatos en su largo camino para convertirse en el rey de la isla. Vaya cara de esquizofrénico que tienes, Pepito, con la sangre en la boca. Eres un sádico, eres un asesino. ¿Dónde está el resto de teranodones? Te escucho por aquí. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí en este arbusto? ¿O por aquí? No te veo. ¡Te veo! Muyayos. Lo tengo. Creo que lo tengo. Tenemos otro. Perfecto. Y aquí hay otro. Pues antes de comernos al otro, matamos a este. No puedo comérmelo todavía, ¿no? Todavía soy demasiado pequeño para tragármelo de un bocado. Pero en esta zona podemos sobrevivir y llenar nuestro estómago rápidamente. Me gusta. Son como pequeños teranodones, ¿no? ¿O qué bichos son estos? Parecen crías de teranodón. Tienen como una cresta tipo quetzal y un cuello... Tipo quetzal. Fijaos. Son bichos muy raros. Hombre, yo me haría tu amigo. Pero necesito comer. Y necesito crecer. Así que lo siento mucho. Te quedas por aquí y te voy a comer. Muy bien, pequeño Pepito. Muy bien. Estás siendo muy insano. Estás haciéndolo muy bien. Así me gusta. Sigue entrenando tu fuerza de mordida. Sigue yendo al gym. ¡Ah! ¡Es Maxer! ¡Ha sobrevivido! ¡Ha sobrevivido, chat! ¡Está de vuelta! Seguimos vivos. La manada sigue intacta. La manada no se rompe. La manada de esquizofrénicos. Veo carnotauros allí al fondo. Son los mismos carnotauros. ¡Están siguiendo las huellas! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que apresurarnos! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Corre, corre! ¡Corre, compañero! ¡Corre! Tenemos que meternos en los arbustos. ¡Pueden olernos! ¡Nos están siguiendo! Vamos, Pepito, corre. Eres muy pequeño para enfrentarte a ellos todavía. Tenemos que crecer para poder enfrentarnos a esa manada de carnotauros. Por las tetas de Rufus. ¡La madre que me parió! Bien, Pepito, culo gordo. Podemos intentar observar a los carnotauros de lejos. Y ver si dejan alguna presa. Pero eso nos convertiría en carroñeros. ¡Y Pepito no es ningún carroñero! Pepito es un maldito cazador. Casi experimentado. Tenemos todavía que intentar mejorar. Por aquí he escuchado un rugido. Y parecía de Omniraptor. Voy a moverme. La clave es estar siempre en movimiento, muyallos. Por si huelen tus huellas que nunca puedan pillarte. No me fío de los carnotauros. Por aquí se escuchaban rugidos. Puede que sea otro ceratosaurio más adulto que nosotros. Otro ceratosaurio más experimentado. Pero tenemos que andar con ojo. Por la regla número uno. Nunca te fíes en los demás. En cualquier otro dinosaurio. Aunque sea de tu especie. Nunca te puedes fiar de nadie. La regla número dos es caga en un sitio que sepas que no vas a pisar después. Porque si no te manchas. Y luego ya os iré diciendo más reglas que tenga Pepito. Pero las básicas son esas. Por aquí deberían estar los carnotauros. Asesinando todo lo que se mueve. Allá a lo lejos, en la orilla, veo sangre. Nos estamos acercando demasiado, amigos. Pero es que por aquí creo que hay más miniquetzales de estos. Sí, es un miniquetzal. Y los carnotauros están yendo por ahí, por la orilla del río. Perfecto. Lo tenemos. Creo que no me ven. Vamos a escondernos aquí detrás de esta roca. Y nos lo vamos a comer. Y allá, en esa roca... Oye, ellos, creo que va a haber una pelea de alfas. Creo que va a haber una pelea de alfas. Allí adelante están los carnotauros rugiéndose con algo. Tenemos que aprovechar la confusión e ir a por estos miniquetzales. Que hay bastante y podrían llenar nuestro estómago. ¡Qué cantidad de comida! No había visto tanta comida junta en mi vida. Vale. Creo que eso de allí adelante, que se ve a lo lejos en la roca, son una manada de omniraptors. Si vemos a alguien acercarse, tendremos que correr. Son mucho más rápidos que nosotros. Otro pinche carnotauro. Os lo dije. Os lo dije. Y va a venir alguien a por nosotros. Malditos carnotauros. Dominan el maldito valle, tetudos. Dominan el maldito valle. Pepito, ¿no ves que eres un maldito ceratosaurio albino? Y que destacas demasiado en la luz del día e incluso por la noche. Ser un albino no te beneficia. ¿Entiendes? ¡Maxer! ¡Es nuestro compa! ¡Has vuelto! ¡No sabía dónde estabas, pequeño compañero! Por aquí puede haber algo interesante y algo de comida. Pero creo que nos vamos a estar metiendo en la zona de los carnotauros otra vez. Hay que jugar un poco en esa fina línea de me meto en tu territorio, te como un poquito de comidita, salgo del territorio. No me toques los huevos porque cuando crezca te corto el cuello. Hay que jugar un poquito así. En esa fina línea entre la vida y la muerte estamos ahora mismo. Muy bien, Pepito. Lo estamos haciendo bien. Yo confío en ti, Tetón. Vale, cuidado. Omniraptors allí, ¿eh? Omniraptors allí. Mucho ojo. Puede que estén buscando también comida. Puede que hayan olido este carnerito. Estamos comiendo oveja o lo que sea. Voy a intentar comer un poquito. ¿Qué es? ¡No! Es otro ceratosaurio. Otro ceratosaurio albino. Mucho cuidado. Cállate, por favor, Pepito. ¡Te puedes callar, Pepito! ¿No ves que estamos alertando a los demás? Se escuchan rugidos. Saben que estamos en su zona. Saben que estamos en su región. Tenemos que escaparnos hacia una zona en la cual nos podemos esconder y podamos ver a nuestros enemigos. Cuidado que en esta dirección se han ido los Omniraptors. Puede que estuviesen escapando también de los Carnotauros. Así que a lo mejor estamos en una encrucijada, Moyallos. Hay alguien muy cerca. Creo que es el Carnotauro Alfa. Madre mía, la noche no la pasamos. La noche nos vamos a morir duramente, amigos. Dentro de poco va a oscurecer, amigos. Creo que está atardeciendo. Y acaba de empezar a llover. Esto no me gusta nada, amigos. No me gusta nada. Por lo menos los Carnotauros no podrán pillarnos en esta zona. Entiendo que querrán quedarse con el río. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pepito? ¿Qué pasa? Espera. Está cazando nuestro compañero. Ha cazado algo. ¿Qué era esto? ¿Más dinosaurios? De comida sí que podríamos intentar conseguir un poco más. Voy a intentar descender. Pero quiero descender por un sitio que no conlleve partirme una pierna. La verdad. No me he partido la pierna de milagro. Señores, estamos en la selva tropical. Una selva plagada de peligros. Una selva plagada de muerte. Pepito continúa su aventura. Metiéndose en uno de los biomas. En uno de los ecosistemas. Más mortales. De toda la etapa jurásica. Pero Pepito no tiene miedo. Porque tiene un corazón de alfa. Tiene una sangre caliente. De ceratosaurio albino esquizofrénico. Ya veréis cuando nos encontremos a los carnotauros o alguno de estos. ¿Cómo corre, Pepito? Ya veréis. Va a correr. Vamos. Como si le fuera la vida en ello. ¿Qué es esto? ¿Es un cocodrilo? ¡Ostras! ¿Qué es eso? Vale. Muyallos. Tenemos un problema. Quiere hacerse nuestro amigo. Pero no sé si cabe en nuestra manada. Es otro ceratosaurio, ¿no? Creo que lo hemos metido en nuestra manada. Pero está FK. No he entendido muy bien esta interacción, muyallos. Y no he entendido muy bien qué tenía en la boca este compañero. La vida de Pepito. Se podría hacer un libro con la vida de Pepito, ¿eh? Espectacular. Mirad, allá a lo lejos se ve una construcción. Creo que es una construcción humana. Puede que estemos en un recinto. En un parque jurásico, amigos. En un parque de dinosaurios. Pepito es un maldito experimento. Un maldito experimento de alfa. La pregunta es... ¿Llegará Pepito a convertirse en lo que todos estamos esperando? ¿Cumplirá Pepito con las expectativas impuestas por los humanos? Esperemos que sí. Pepito, no te mueras. Apoyen a Pepito en los comentarios. Denle apoyo. Pepito, no te mueras, por favor. Vamos a ver si encontramos alguna tortuga marina. La despedazamos y nos la comemos. Es la única forma que tenemos de encontrar comida ahora mismo. No tenemos, literalmente, nada mejor que hacer. Cabe destacar que ahí sí somos bastante vulnerables. ¿Por qué? Somos bastante visibles. Creo que aquí hay algo o alguien. O puede que sea un arbusto. A lo mejor me estoy volviendo loco. No creo que podamos encontrar nada en la playa. O a lo mejor en el agua. Pepito, ¿tú sabes nadar? A ver, ¿quieres probar el agua del mar? No, esto no lo bebas, eh, Pepito. Este agua, literalmente, te reventaría los riñones. No bebas este agua porque seguramente la cagues y te mueras. ¿Queda claro? Muyallos, en aquella dirección tenemos a los Carnotauros. Y en esta dirección tenemos mundo desconocido. Vamos a regresar hacia donde los Carnotauros. Había un montón de mini que sales. Había mucha comida. Sí que es más peligroso, pero también puede que podamos sobrevivir más tiempo. O puede que no, porque a lo mejor nos arranca la cabeza un Carnotauro o los Omnirotos que también estaban escapando en esta dirección. Pero a veces, muyallos, hay que tomar los caminos difíciles para tener una vida más fácil. Quedaos con esta reflexión de Pepito Linsano, que es una reflexión bastante insana. Lo que sí, ahora Pepito, ten mucho cuidado porque no se ve un pimiento y cualquier precipicio que haya nos lo comemos y nos partimos una pierna. ¿Te gustaría tener una pierna partida, Pepito? No, ¿verdad? Claro que no. Pues no te caigas y no la líes, que ahora mismo estamos muy bien. Pepito, ¿qué estamos haciendo si no se ve nada? Eso de allí adelante es una estructura, ¿verdad? ¡Muyallos, es un Dinosuchus gigante! ¡Perfecto! Esto nos viene genial. O lo han dejado aquí. Como una trampa. Será una trampa de un dinosaurio inteligente. ¿Cómo nos vamos a poner con este pedazo de cocodrilo gordo? ¿Sabéis quién es este? Seguro que es Pancho. ¡Nos estamos comiendo a Pancho! Aquí hay... ¿Es el otro ceratosaurio? ¡Muyallos, es el otro ceratosaurio! Que vimos una vez. Creo. Amigo. Venimos en son de paz. No queremos problemas. Ah, no se puede unir. Pero puede venir con nosotros, aunque no se una. Vamos a dejar aquí a Pancho. Quiero una F grande por Pancho, amigos. Quiero una F por nuestro pequeño Dinosuchus Alpha. Que no logró llegar a más. Porque lo mataron. Lo mataron, muyallos. Algo mató a Pancho. Ya no lo podremos ver más. ¡Pancho, te quiero! Descansa en paz, amigo. No estoy llorando, muyallos. Un alfa no llora. Un verdadero alfa como Pepito no llora. Y por aquí tenemos un riachuelo. Casi me reviento la cabeza. Tú casi me caigo literalmente a la chingada. Dentro poco imagino que amanecerá. Hay que esperar a que sea de día. Aunque nos está yendo mejor de noche. Vamos a bajar despacito hacia este riachuelo. Esperando que no haya nadie que nos esté acechando. Que creo que no. ¡Cuidado! Casi me parto una pierna, tío. Casi me parto una pierna, amigo. Bebé pequeño estúpido. Pepito, tienes que estar hidratado. Esto de allí es una cascada. Entiendo entonces. ¿Se ha escuchado un trueno? O una pisada. Ojo, cuidado. ¡No, no! Estamos bebiendo agua salada. Nos está bajando la hidratación. ¡Qué cagadón, tío! ¡Qué cagadón! Vale, pero si ahí arriba hay una cascada. Significa que debe de haber un riachuelo cerca. Muy bien. Nos acabamos de joder los riñones. Genial. No, no. De locos. De locos. Muy bien, Pepito. Muy bien. Muy bien. Inteligente como tú no. Como tú no hay nadie de inteligente, Pepito. Como tú no hay nadie. Tú sí que eres el más listo. El más listo. Y el más estúpido. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Omniraptor. Son dos. Son varios. Es uno. ¡A por él! ¡A por él, boyayos! ¡Vamos! Lo tenemos, lo tenemos. ¡Que no escape! ¡Que no escape, maldita sea! Corre bastante, ¿eh? Corre más que nosotros. Pero tenemos que quedarnos con la zona para... Para poder beber. Está escapando. Puede que hacia su manada. Vamos, Pepito. Es momento de demostrar quién es el maldito alfa. Nos puede estar llevando hacia la manada. Vamos a dejarlo escapar. Tenemos que reponer nuestra hidratación. Hemos enviado un claro mensaje. Un claro mensaje. De que no vamos a detenernos. Hasta que estas tierras sean nuestras, maldita sea. Muy bien, pequeño Pepito bebe. Pero cuidado porque puede que nos esté esperando el Omniraptor con su manada ahora. Muy bien, Pepito. Te veo hidratado. Ya te veo hidratado. Estamos sin sanos. Nos están saliendo los cuernos ya. Nos están saliendo los cuernos. Muy bien, Pepito. Muy bien. Aléjate de la orilla si no quieres palmarla. Tonto. Cuidado, 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 cuidado. ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Vámonos! Hay que cruzar el lago. Hay que cruzar el lago. Vienen a por nosotros. No sé si eran Omniraptors o eran Carnotauros. Pero están allí. Vámonos. Casi nos pillan, hermano. Madre mía, Maxer. Me gusta tu color. Rojo sangre. De asesino. No como tú, Pepito, que eres un bicho albino, tetudo. No ves que no das nada de insanidad. Vamos a regresar a la otra parte del río. Y vamos a intentar ir hacia la migración de los herbívoros. Están en aquella dirección. A ver si podemos comernos alguno. Menos mal que tengo a Maxer que nos explica las movidas, tío. Aquí hay otro que sale, estúpido. Vamos a aprovechar y comer antes de que vengan los Omniraptors. Ya me lo puedo comer de un mordisco. Genial. Esto es buena señal, amigos. Esto es buena señal. Hay pelea aquí. Hay pelea. Ah, era un herrerasaurus y se ha colgado en el árbol. Es un primo de Rogelio, el herrerasaurus. Ahora. Espera que te pille, tetudo. Es que se estira del árbol e intenta hacernos daño así. Tírate, Spiderman, tírate. Ten huevos. Venga, tírate. Te estoy esperando. Puede que nos esté baiteando hasta que llame a sus amigos. Por allí al fondo, por allí al fondo vienen. Están cruzando lagos. Son demasiados. Son unos cuatro o cinco Omniraptors. Escóndete en el arbusto, Maxer. Que no te vean los Omniraptors, por favor. Yo me encargo del herrerasaurus. Va por ti, Maxer. Ten cuidado. Puede que intente tirarse. Espera. ¿Qué es esto? ¿Esta lagartija? Ven aquí, lagartija. Maxer, cuidado. Va por ti. Tenemos que rescatarlo. Maxer. ¿Lo ha matado? ¿Lo ha matado? Se tiene que matar. Se tiene que matar. Oye, ellos. Creo que lo ha matado. Tiene que caerse. Me tengo que vengar. Ha acabado con el único compañero que he tenido. Mi compañero de manada, mi hermano. No puedo ir a por él. No puedo colgar como él. No soy Spiderman. No soy un maldito macaco. Soy un ceratosaurio. Pepito el ceratosaurio. Que no pudo rescatar a su amigo. Cobraré mi venganza. En esta vida aún la siguiente. Pero esto... No se perdona, amigos. ¿Qué ha sido eso? La reencarnación de Maxer. ¡Muyallos! Es otro pequeño ceratosaurio. Sígueme, pequeño Maxer Jr. Muy bien hecho. Mirad lo grandes que somos ahora. Que no me había fijado, ¿eh? ¡Madre mía, Pepito! Pero, Pepito. Estás muy gordo. Desde que saliste de este arbusto, estás gordísimo. Vamos, Maxer Jr. Continúa este sendero junto a Pepito. El Quasi-Alfa. Quasi-Alfa Prime. Intentaré conseguirte comida porque un buen alfa... Un buen alfa alimenta a su manada. Un buen alfa cuida... De sus seres queridos. ¡Eh! ¡Oye! Pero bueno, ¿qué hace este...? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¿Lo he pillado? ¡Me cago en tu tía! Ven aquí. Pequeño esquizofren. ¿Qué hago con las tetas? ¿Pero por qué se suben a mi chepa, tío? ¡Deja de subirte a mi chepa! ¡Deja de subirte a mi chepa! ¡Pesado de las narices! ¡Deja de subirte aquí! No tengo estamina, chat. No tengo fucking estamina. Aquí hay algo muerto. Y otro omniraptor pequeño comiéndolo. Más te vale correr. Más te vale correr, culo gordo. Mira cómo... ¡Corre! ¡No te me enganches! Mira, mira, mira que viene. ¡Quítate de encima, pedazo de marido! ¡Mierdas! No sé qué bicho hay por aquí, muyallos, pero ahora mismo estamos un poco en la mierda. Cuidado que vienen. Cuidado que vienen. Vienen a por... ¡Ah, este es Maxer Jr. ¿Y si es el omniraptor? Voy a ponerme aquí. Que vengan si tienen huevos. ¡No, no! ¡Que vengan si tienen los huevos! Deben ir a por nosotros. Tranquilo, no va a pasar nada, amigo. No va a pasar nada. Estás a buen recaudo. Pepito, el Alpha Prime te protege. Y a ver si no aparece ningún dinosaurio por la espalda. Mira a ese cruzando. Mira a ese cruzando por el laguito. ¡Qué bien! Eso que se ha escuchado no es de Omniraptor. Eso es de Carnotauro. ¡Que venga cualquier bicho de la isla! ¡Que venga por nosotros! Allí al fondo hay un pajarillo saltando. ¡Otra vez! Pero qué pesado eres, amigo. Este pavo es muy pesado. Este pavo está apareciendo todo el rato. Está viniendo aquí, tío. Qué pesadilla de fulano, man. Pero viene otra vez el pesado este, tío. Miradios, ¿pero cuántos ceratosaurios somos aquí? No sé si intentarán traicionarnos. Espero que no. Bueno, tenemos esta posición. Ahora tenemos que aguantarla, amigos. Tenemos que aguantar esta posición. Este es nuestro maldito río. Aquí hay comida. Aquí hay agua. Aquí podemos prosperar. Vienen a por nosotros, amigos. Vienen a por nosotros. Están intentando cazar en manada. Vale, le he metido un mordisco. Se lo van a pensar dos veces. ¡Protejan al alfa, muyallos! ¡Protejan al alfa! Hay otro ceratosaurio aquí. Hay otro ceratosaurio grande que viene a ayudarnos. Mientras tanto, viene el teranodón de mierda este, tío. ¿A dónde ibas tú, pedazo de mierdas? Comez, muyallos, comez. Yo tengo el estómago suficientemente lleno. ¡No, Carnotauro! ¡Carnotauro! No tengo estamina. Vale. ¡Vamos! Nos quedamos aquí. No pueden con nosotros. Nos quedamos aquí. ¡Vamos! Hay que intentar sobrevivir. Hay que intentar sobrevivir. ¡La manada de ceratosaurios ganará esta batalla! Vienen con omniraptors también, ¿eh? Es que vienen literalmente todos. No puedo correr. Es que me están nerfeando el no poder correr, el no tener estamina. Pero tenemos que proteger... Tenemos que proteger esta zona. Quedaros junto a Pepito. Yo os protegeré. Todo lo que pueda hasta mi muerte. Pondré vuestra vida por delante de la mía. No mates a ese pobre pato. Pobre pato. Es un Carnotauro. ¡Cuidado! Es un maldito Carnotauro. Tienen miedo. Se ha escapado. Han matado a los ceratosaurios, amigos. En un momento que se me ha craseado el juego. No puede ser. Atrévete a bajar, omniraptor. Ah, sois varios, ¿no? Sois varios. Muy bien. ¿Qué venís? Desde lados diferentes. Maxer. Vámonos de aquí. A la otra orilla. Rápido. Antes de que vengan. Un momento de confusión y lo aprovecharon. ¡La manada de los omniraptors! Esto es la guerra, amigos. La guerra contra los raptors tetudos. Ven aquí, pequeño pájaro. Necesito que apoyéis a Pepito, Bullayos. Necesito que le mandéis fuerzas. Al pequeño Pepito. El alfa que lo perdió todo. Que perdió a su manada. Oh, Dios mío. Veo sus sombras. ¿Los veis? Están allí al frente. Son tres y están casi crecidos. Y por aquí al frente creo que se escuchan carnotauros. ¿Y hay algo? Es una cosa pequeña y tetuda. Tranquilo, amigo. Tranquilo. No te vamos a hacer nada. Tranquilízate. Tranquilo, tranquilo. Eres nuestro amigo. No te vamos a matar. Confío en ti. Tranquilo, pequeño. No te vamos a comer. Pepito al alfa también es misericordioso. ¡No! Se ha muerto. Y ha aparecido otro. Tú también mueres. Lo han matado. Mirad cómo corre. Qué ágil es el bicho. Espera que vienen los raptors con el carnotauro. El carnotauro viene a matarlos. ¿Quieres una pelea tú contra mí? Creo que el carnotauro va por los omniraptors. Creo que me respetan, boyayos. Creo que me respetan. ¿Por qué estoy ayudando a un carnotauro? Para sellar la paz junto a ellos. Pero es que este man es muy escurridizo. Madre que te parió. ¡Uy! ¡No lo dejan, pobrecito! ¡Dejad al carnotauro! Me está dando pena. Le están haciendo ruying. Mano. Vale, listo. Amigo, que haya paz entre carnotauros y ceratosaurus. Muchas gracias. El carnotauro me ha devuelto el favor y me ha dado de comer. Señores, hemos sellado la paz entre dos de las especies más peligrosas de toda esta isla. Y ahora a lo mejor se están pensando en matarme. ¡Carnotauros! ¡Carnotauros y ceratosaurios! Se dan la mano contra los Omniraptors. Cualquier comportamiento extraño que vea, les arranco la cabeza. Pero... ¿Qué hace este imbécil? Pinches Omniraptors, tío. Son lo peor, ¿eh? Y por ahí viene su alfa, ¿no? Ese que está en la roca. Creo que se han ido. ¡Se cagaron! ¡Se cagaron! Pequeño Maxer Jr., aquí estás. Mirad cuántos cadáveres, hermano. ¡Qué locura! Hay una cantidad de cadáveres aquí que no tienen ningún tipo de sentido. Y además estás en nuestra zona porque nos respetan los carnotauros. Así que perfecto, podemos comer sin problema. Cuidado con este carnotauro que se está aproximando demasiado. Y no quiero tener que meterte un mordisco. No te fíes de nadie, pequeño Maxer Jr. Pero ¿cuántos ceratosaurios somos? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Ocho ceratosaurios! ¿Qué sentido tiene esto? Mirad lo que hemos conseguido. Mirad lo que hemos unido. Ahora sé que si Pepito muere, dejará un mundo mejor. Dejará un increíble legado.